Pues no ha habido respuesta y todo indica que siguen financiando a este grupo. Es algo en lo que nosotros no coincidimos con el gobierno de Estados Unidos. Llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, pero hay prácticas políticas que consideramos inapropiadas. Pensamos que son actos intervencionistas. Ningún gobierno tiene el derecho de intervenir en asuntos de otras naciones. No existe un gobierno mundial. Cada país tiene su gobierno que debe ser libre, independiente, soberano. Entonces nosotros no estamos de acuerdo en que ningún gobierno extranjero intervenga en asuntos que solo corresponden, que solo competen a los mexicanos. Y esto aplica para cualquier gobierno extranjero, cualquier hegemonía, sea Rusia, China, Estados Unidos. No aceptamos ese intervencionismo. Es parte de una política colonialista, anacrónica, que no tiene que ver con los nuevos tiempos y que implica una actuación irrespetuosa de otros pueblos. Es contraria a las buenas relaciones internacionales y a la buena vecindad. No ha habido respuesta, pero yo creo que eso a ellos no les conviene, porque no se tiene actuando así autoridad moral, autoridad política. Siguen estos grupos financiando campañas en contra de nuestro gobierno que se constituyó de manera democrática por voluntad de nuestro pueblo. Es un gobierno legal, legítimamente constituido. Esa es una práctica que no corresponde a los nuevos tiempos. Es parte de la crisis mundial el no llevar a cabo una reforma, una transformación, un cambio verdadero, no sólo al interior de los países, sino en el comportamiento de las naciones en el ámbito internacional. Sin pelearnos con nadie se puede hacer valer la soberanía de nuestro país.